Lo que se consensuó es que toda esta amenaza y esta crisis que generó la pandemia son una enorme oportunidad para poder trabajar en lo que significa integrar el sistema de salud. Que por ahí es medio difícil de explicarlo, porque son acciones que la población debería no ver, pero que sí debería asegurar o mejorar la sustentabilidad del sistema de salud y sobre todo esto de que las personas, independientemente de donde vivan, puedan acceder a prestaciones de calidad y las que estén recomendadas. Así que en función de eso empezamos con los 5 Coreza y al final de estas reuniones vamos a tener el próximo COFESA, Consejo Federal de Salud, con los 24 ministros y ministras para definir cómo avanzamos. ¿La presentación del Plan Mil Días que se está llevando a cabo en todas las provincias? Sí, claro. El equipo también de la Dirección de Salud Perinatal y Niñez, pero no solamente el equipo, sino también Género, Adolescencia, está viniendo también de otras áreas del gobierno, la CENAF, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Es un trabajo también de todo el Estado con las 24 jurisdicciones para implementar esta ley que también amplía derechos y esta ley que incluye una serie de acciones muy, muy importantes. Lo que salió ahora es un nuevo test para poder hacer un análisis para ver si se puede diagnosticar. Lo que nosotros tenemos, ya teníamos ese tipo de test, siempre es muy importante seguir ampliando posibilidades de diagnóstico. Es un mensaje importante para la población hacerse un test para saber si son portadores, tienen hepatitis C, que la mayoría de las veces la infección aguda es asintomática y la evolución a infección crónica es muy frecuente. Hacerse un test sabiendo que es muy importante siempre conocer todos los diagnósticos para poder acceder a los tratamientos. Es un mensaje importante. Nosotros ya teníamos test diagnóstico, se siguen obviamente ampliando posibilidades y opciones. Así que es una buena oportunidad para poder transmitirle a la población la importancia de los controles para los diagnósticos precoces y para los tratamientos oportunos.